La que traemos hoy acá le decimos Tucura, porque tiene una lejana forma de Tucura, aunque en el norte nos han dicho que es mal nombre para una sembradora. Es una motosembradora neumática de una línea. Es toda una innovación muy grande para el campo argentino y la vamos a presentar acá en Pueblo Ester para los productores de hortícolas. El proyecto se inicia entre una PyME y el INTA en la búsqueda de cubrir un segmento desatendido por la metalmecánica, las unidades en pequeña escala para agricultura familiar. Si lo tomamos por el número, la agricultura familiar y las unidades de pequeña escala son alrededor de dos veces y media los que son los productores comerciales. O sea, en cantidad son muchos más. Tiene una amplitud enorme de territorial y demás, bueno. Y el planteo fue que, en el caso mío, la preocupación por lo que se sigue haciendo explotación agropecuaria en unidades de pequeña escala, que obviamente hay que reemplazar ese sistema de explotación agropecuaria por lo que es agricultura de conservación. Y una clave era hacer una sembradora que permitiera sembrar sin tener que labrar el suelo por los problemas erosivos, degradación de suelos y demás. Te dimos cuenta que había otro enorme agujero de oferta de las máquinas que eran las sembradoras de una línea, pero sembradoras de precisión, para todo lo que fueran los quinteros, la agricultura familiar y demás. No había esa máquina, que es la tucura que hemos hecho acá. Entonces Mario se abocó a diseñarla. Por supuesto que cuando uno hace estas cosas se mete en internet, que es una gran herramienta, a ver, ¿dónde de diablo hay algo parecido? Entonces uno empieza a ramonear, digamos, ideas y diseños, y bueno, y salieron estas dos máquinas. De hecho, la fábrica tiene un tractorcito de 10 caballos también diseñado, que le decimos kirquincho, porque le agarre. Pero imagínense que para la dimensión de la fábrica puede hacer la tucura, pero la buena noticia que tenemos es que la Suri va a empezar a fabricarse en serie también con una empresa de las parejas, porque en Casilda no la podemos hacer. Y después empieza la tarea más difícil, porque esto tiene tres patas, ¿no? Lo técnico, lo industrial y lo comercial. Pero hay otro aspecto que es, ya vemos que es lo cultural, y es difundir, nosotros decimos que son fierros nuevos para ideas nuevas. Y las ideas nuevas siempre las hace algún sector, o algunos innovadores, algunos soñadores, que tienen que después traccionar al resto de la sociedad. Entonces ahí aparecen otras cuestiones. Cuando uno, por ejemplo, habla de agricultura de conservación, en lo que es agricultura familiar es como si uno hablara un idioma que nadie entiende, porque nunca se... En la agricultura familiar básicamente es el tema de la seguridad alimentaria, o los conflictos sociales y demás. Y uno plantea algo desde lo eminentemente técnico. Entonces eso no está en la agenda todavía. El ingeniero Fernando Martínez detalla la configuración de la máquina y su funcionamiento. El corazón de la máquina es el losificador neumático. Y ese losificador neumático, el sistema que se desarrolló y se construye en Casilda, exige una planta de tracción, un motor que hace la succión. Entonces la idea fue que en ese mismo motor que hace la succión para el equipo dosificador, con un embrague, un sistema de mando embrague, con una pequeña cajita que equivaldría a un diferencial, traccionara la máquina. Entonces hicimos una sembradora que se mueve sola, no hay que empujarla. Este, es un motor de cuatro tiempos, de seis caballos y medio de potencia, muy sencillito, que tiene las dos salidas, una para la tracción y otra para el equipo de la turbina que hace la depresión. A la máquina se le agregó una tolvita con un dosificador de fertilizantes, que lo tira sobre la línea, no lo incorpora, pero que es una alternativa interesante porque hay mucha gente que obviamente cuando siembra el cultivo tiene que fertilizarlo. Tiene dos ruedas neumáticas que son las que aguantan el peso y hacen la tracción y el tercer punto de apoyo en realidad son dos discos escotados que son los que además de cerrar el surco, son los que hacen el mando al giro, tanto el dosificador neumático de semilla como el dosificador de fertilizante. Y el cuerpo sembrador lo que tiene es un asadón tipo valquito, que tiene una posición, el vástago se mueve sobre un tubo con agujeros para pasarle un perno con chaveta, entonces uno puede modificar la profundidad de siembra y tiene una rueda compactadora de semilla con un resorte de presión. ¿Qué es el cuerpo sembrador?